muy buenas noches amigos les saluda a su amigo logan y bienvenidos a este gameplay de tekken 5 para la playstation 2 a ver comencemos the king of the iron fist tournament... esta vez ahora quiero jugar con con martial law el payasaso ahí si 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 todo eso le pasa a law muy bien a ver... hay ese cuerpazo con este hago mortal con cual era superpoder? no me acuerdo, era con este de acá i die jua jua uy le metí un patón en la boloñas ve, 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 quiero que te levantes bien jua keio se siente raro ahora con estos nuevos headsets y con la silla se siente más cómodo, de verdad, más relajado lo único que se tiene que hacer es divertirse jugando vamos para acá keio juu win ok, ahora nos vamos a enfrentar contra xiaoyu round one fight ya saben que la música la he quitado por el copyright para no tener problemas ya saben que youtube está muy espeso a veces con algunos cinemáticos con contenido de terceros, etcétera, etcétera, ¿no? más vale prevenir que lamentar bien uff, casi le caí ay, 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 ese sí dolió, ¿eh? keio keio juu win claro que estoy listo para la siguiente batalla el micrófono se escucha como muy fuerte, nada, espérate, voy a bajarle un poco a ver vamos a ponerlo acá y este más o menos el audio por acá a ver, ahora sí creo que ya, ay, ay, está, ya no se escucha tan fuerte muy bien muy bien muy bien, vamos para acá keio keio muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien me gusta cuando haces esa vueltita si quieres ver los juegos retro, los juegos de playstation 3, este canal indicó para ti, puedes seguirme en twitter y darle like a la página de facebook que está debajo del video en la descripción, perfect, perfect perfect, perfect, eso claro que estoy listo para la siguiente batalla contra Paul, es su causa, ¿verdad? son enemigos desde el inicio de los tiempos, estos payasasos ven para acá, ven para acá muy bien muy bien eso, ahí, muere ay, 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 por fin le cayó mi poder viola, ¿cómo se ven? oh, notificación en celular you win ahí está, ahí está ahí está vamos a atacar hoy, payasasos ¿qué? nooo vamos, tú puedes, tú puedes ufff bien, great si no le esquivaba ese golpe, si me mataba si no le esquivaba ese golpe, si me mataba jajajaja me hace recorrer a Gile de Street Fighter ahí está, ahora sí contra Lei Lei y Low, ¿quién ganará? round 1 fight start ala mierda aceite, me acumulé sí, porque había subido el ESOontrack en un streaming anterior y de Żarrànck esta pista de audio contiene no sé qué Y bla 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 You win Por eso es mejor Tener mucho cuidado con esto Bien, bien Que yo Como grita You win Get ready for the next battle Oye, ¿qué es ese? ¿Un ninja? ¡Ninja! ¡Fight! Bien Vamos, vamos Sí se puede, sí se puede ¡Eso! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto! Están ladradas, no se creen perro You win ¡Fight! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Mucho! ¡Woohoo! 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 You win ¡Vamoo! Estamos ganando ¡Oh, mira el panda! Kung fu panda Do you want to fight? Do you like kung fu fighting? 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 ¡Keyo! ¿Y por qué tienen esas pulseras en sus brazos? Si alguien sabe, lo puede poner en los comentarios, ¿no? Si se... Se amarga todavía, ¿eh? Round 2 Fight Hasta que lo atravesó You win Stay shot, choc ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Qué te si da miedo! ¡Yugo siete aro! ¡Fight! ¡Fight! ¡Ven, ven, ven! ¡Me quiero que venga a sastragar! ¡Bien! ¡Lo pisé! ¡Hala miércol! ¡Hala! Me hace recorrer a... Cuando Kazuhi también se transformó así Salía Ángel Y el débil, ¿no? Tekken 2 Es buenazo Uno de mis tekken favoritos es el 2 Y el 3 ¡Yú win! ¡Fight! ¡No, por acá! ¡No, por acá! ¡Ulu! ¡Bien! ¡Buena patada! ¡No, por acá! La roña p***a que se la metió You win Final stage Olo, ¿qué es eso? Un viejo sopero No se olviden de dejarlo en el comentario Si no está suscrito, suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Es una referencia a Bruce Lee, este p***asazo! A ver, vamos a por acá, ¿ya? ¡Fuay! ¡Viejo sopero! ¡Mira cuánto me quita ese poder! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, su macho! Ese poder quita bastante, ¿no? ¡Bien, bien, bien! ¡Ale, rompí la p***! ¡Ginpachi se llama! ¡Bien, bien, bien! ¡Quiero que vengas acá! ¡Quiero que vengas acá! ¡Quiero que vengas acá! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Me bloquea mi ataque! ¿Por qué? ¡Otra vez! ¡Uff! ¡Ah, sí, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Qué lechero que lo esquive! ¡Viejo sopero de miércoles! No, no te dejes de vencer. ¡Ay! ¡Qué cólera! ¡Ya le había ganado este miércoles! Además logró mi racha. Se le ríe todavía. ¡Suéltame! ¡Uy! ¿Cómo esquivo esa vaina? ¡Hala! Lo único que mejor es ese superpoder de esta basura. Venía agachándome. ¡Uy! Se curó todavía. ¡Hala! ¡Miercoles! ¡Era para ganarle un final stage! Se demora mucho para hacer su mortalidad. ¡Payazazo! ¡Ah! ¡Nunca perfecto! ¡Ay, perfecto! ¡Esta máquina! Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. No quiero usar esta técnica, pero la tengo que hacer porque tú eres un payasazo. ¡No! ¡Mi perfecta! ¡Quería mi perfecta! Quería descobrarme el pérsido. ¡Fueltame! ¡Fueltame! Oye, ¿qué? En el último payasazo estoy muriendo. No, pero si le estás pateando tu primero. ¡Toma! ¡Toma por tu carroña, payasazo! ¡Vamos! ¡Fueltame! ¡Fueltame! ¡Ay, ya sabía que me iba a meter su superpoder de mariconazo! No te puedes alejar de esta basura, ¿no? Toma, payasas Miércol, me bloqueé el ataque Eso es lo que me acuerdo era de él ¡Hala! Un cocacho le metió Claro que quiero continuar Claro que estoy listo para Te cagas de la risa porque me estás ganando, ¿no? ¡Suéltame! ¡Hala! ¡Muere, muere, muere! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Pum! Que le quitó el equilibrio en el pie de apoyo Muy bien Ese golpe es lo único que me molesta Lo demás, puedo ganar Me bloquea mi ataque No, se curó Ay, no, no calcule No, no calcule ¡Fight! ¡Bien! Si me vienes acá a acercarte, el payasazo ¡Bien! ¡Atácalo, pehuevo! ¡Ay, qué imbécil! ¡Bien! ¡Hasta que por fin le gané! ¡Ay, su macho! No le dije que soy bien malo Pero al menos le gané Después de diez mil intentos ¡Yuuu! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Mas ya retorna a América Después de su éxito En el torneo Él conoció a un abogado Para discutir de cómo reparar su deuda A ver Otra vez Esta misión Como Todo roto Muy bien ¡Aquí! ¿Qué es eso? ¡Alo! Ah, quiere que le pague por romper su motocicleta Motocicleta A ver Se va corriendo La caga ¡Truin! Bueno, bueno, bueno Espero que se hayan divertido y me ha gustado Yo he sufrido bastante, de verdad Y bueno, ya vieron Tuve que editarlo Esa parte Porque perdí como miles de veces Y espero que se haya divertido y me ha gustado Se despide Fue su amigo Logan ¡Hasta luego! Hasta luego Gracias.